Hay un hombre que está solo, tiene triste la mirada Con sus manos lastimadas que no dejan de sangrar Él sembró todas las flores, tiene muchos familiares Tiene tierra, tiene mares, pero vive en soledad Le llaman Jesús, le llaman Jesús Le llaman Jesús Le llaman Jesús Cada vez está más solo, sus hermanos lo olvidaron Sin querer lo lastimaron, hoy se muerde dolor Se cumplió más de mil años y parece siempre un niño El que dio tanto cariño, hoy le niegan el amor Le llaman Jesús 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 Cada vez está más solo, sus hermanos lo olvidaron Sin querer lo lastimaron, hoy se muerde dolor Ya cumplió más solo, sus hermanos lo olvidaron Ya cumplió más de mil años Le llaman Jesús 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 Le llaman Jesús